¿Se apreta aquí? Ya. Ahí está. Muchas gracias. Ustedes comprenderán al mirarme por qué yo reprocho que hable de gastronomía el juez García Sallán. Soy tan flaco, me cuesta comer. En fin, de manera que cuando habla de cosas gastronómicas me saca un poco de pica, como decimos en Chile. Me saca burla. Con respeto digo esto. También se habrán dado cuenta por qué está aquí el juez García Sallán. Nos queremos asegurar que nos trate bien en Naciones Unidas como jueces que somos, ¿no? Que no vaya en contra de lo que nosotros queremos. La verdad es que hablar de la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional de derechos humanos es un tema para mí apasionante, pero que me encuentro y me encontré en un escenario que para mí fue sorpresivo. Yo he sido toda mi vida, ahora ya no ya, profesor de derecho internacional público. Este es un tema, por lo tanto, que analizábamos en cátedra. Y llegué a la Corte y me encontré que no era un tema de derecho internacional público. Era un tema de derecho constitucional. Había muchos constitucionalistas en la Corte. Que era un tema constitucional. Y lo veo también hoy día. ¿Qué pudo decir ante lo que dijo el doctor Valentín, que se llamaba, no? Agregar. Lo miraba, lo miraba hecho constitucional, que respeto, pero que no refleja lo que yo aprendí. O como yo miro la situación. ¿Y cómo miro la situación? Primero, como un diálogo. El diálogo es entre dos. Va y viene. Lo primero que voy a decir, que no le hemos dicho mucho, o no le hemos recalcado mucho, no le hemos subrayado mucho, es que la Corte considera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera al derecho nacional. Y lo considera básicamente como un hecho. No como derecho. Esto es algo que no nos obliga. ¿Por qué no nos obliga? Porque nosotros fallamos de acuerdo al derecho internacional. Y específicamente, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué debemos fallar? Si un hecho del Estado, sea del Poder Ejecutivo, sea del Poder Legislativo, sea del Poder Judicial, constituye un hecho ilícito internacional. Un hecho ilícito internacional. El hecho puede ser absolutamente ilícito desde el punto de vista nacional, pero ilícito desde el punto de vista internacional. Y no se conforma con el derecho internacional, en este caso de la Convención. Esto es una cosa de perogrullo, pero a veces la olvidamos. Y repito, puede ser perfectamente ilícito desde el punto de vista nacional, e ilícito internacional. Y nosotros nos vamos por lo ilícito internacional. Y es por eso que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no constituyen cuarta instancia. Porque no se están refiriendo al derecho nacional en tanto ordenamiento jurídico, sino como un hecho que constituye un hecho ilícito internacional, que no se conforma con el derecho internacional. Este principio de que el derecho nacional no los obliga, está entre las reglas o normas constitucionarias sobre la responsabilidad internacional del Estado, normas que también obligan, en que ningún Estado puede invocar su derecho interno para dejar de cumplir una obligación internacional. Máximo si es una obligación convencional. Ningún Estado puede eximirse de eso. Y ahí nosotros nosotros recogemos esto como hecho. ¿Y qué es lo que vemos? Y esta es la importancia. Vemos si el hecho del Estado, que es atribuido al Estado, viola o no una obligación internacional. Y esto lo puede hacer, repito, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial. La gran novedad en estos tiempos es que básicamente, y es por efecto de que existe democracia, en los países sujetos a la jurisdicción de la Corte, la mayor parte de los hechos ilícitos recae en el Poder Judicial, porque es la última instancia el que se agotan los recursos antes de recurrir a la interés internacional. Entonces, finalmente, es el judicial el que comete, en estos tiempos democráticos, la ilicitud internacional. Esa es una visión, cómo recoge la Corte al derecho nacional. Pero la segunda es que, claro, nosotros para ver si es ilícito internacional, nosotros digo la Corte, para ver si es ilícito internacional, analiza el hecho, pero lo analiza desde el punto de vista internacional. Esto es, si el hecho ilícito de que se trata, si la norma, cuando se trata de una norma interna, conforma un principio general de derecho, que es una fuente de derecho internacional público, o si la norma forma parte de una costumbre internacional, otra fuente de derecho internacional, o finalmente, si la norma, o el fallo del tribunal correspondiente, es un acto jurídico lateral, otra fuente de derecho internacional. Esto es cuando la Corte analiza el hecho del Estado, sea del ejecutivo, legislativo o judicial, lo analiza desde la perspectiva si conforma o no una fuente de derecho internacional. Y en ese sentido, es que juzga. Y por eso, repito, no es cuarta instancia. Y esto es súper importante, porque no son pocos los que nos critican a la Corte, digo, diciendo, es cuarta instancia, olvidándose que nosotros no analizamos el derecho nacional en tanto vinculante, sino como un hecho. Y no se conforma al derecho internacional. Eso es lo primero que quería decir. Y quisiera que deseo que haya sido claro al respecto, sobre todo para los estudiantes, porque me entusiasma encontrarme nuevamente con estudiantes en esta materia. Mi segunda parte, un poquito más larga, que tampoco va a ser muy larga, porque quiero estar asociado al homenaje, al pronto homenaje a Alberto, respecto, es en relación al control de convencionalidad. La Corte se ha pronunciado innumerables veces sobre el control de convencionalidad. Ya es una jurisprudencia muy consolidada, pero hay una resolución de la Corte que a mi juicio resume su pensamiento en materia de control de convencionalidad. Y esto ni siquiera es una sentencia, es una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia que fue en el caso Gelman, en que desarrolla lo que entiende por control de convencionalidad. Y en primer lugar, recuerda lo que es el control de convencionalidad, el concepto, en la confrontación, en la comparación entre lo que dice la convención en general, incluyendo la jurisprudencia de la Corte y lo que sucede con la norma o acto interno. De eso se trata. Es decir, esto está conforme o no está conforme. Es un poco similar al control de constitucionalidad. No es extraño que haya sufrido en la Corte Interamericana con tantos constitucionalistas, porque han aplicado un esquema del control de convencionalidad y lo han traspasado al control de convencionalidad, lo cual ha sido un gran aporte. Y este aporte es más aún significativo cuando se hace en democracia. Porque el caso Gelman, entre todas las consecuencias que tuvo, es que fue el caso en que juzgamos a un Estado democrático, en que tres veces la democracia se manifestó en relación a una ley que nosotros declaramos inconvencional. Aún contra la voluntad democrática expresada en las urnas en este país. Ya no era pronunciarse sobre la dictadura, dicho sea de paso, yo la sufrí, como muchos otros, con Alberto Pérez siempre decíamos que éramos los dos que habíamos estado en el exilio, los dos jueces que habíamos estado en el exilio. Por lo tanto, sentíamos carne propia lo que había ocurrido, pero era como más fácil, por así decirlo, entre comillas, condenar a una dictadura y condenar a una democracia. Nos costó lo de Gélema, pero abrimos una puerta inmensa, inmensa, porque ahora todos fueron notificados, no solamente Uruguay, sino fueron notificados todos que en democracia también se pueden violar los derechos humanos y que lo que es más importante que justamente en democracia es cuando deben operar tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ahí me estoy adelantando un poco a lo que quiero decir. En esta resolución sobre su visión de cumplimiento de sentencia en el caso Gellman, la Corte distingue muy claramente entre el control de convencionalidad realizado por el propio Estado y el control de convencionalidad realizado por la Corte. El control de convencionalidad realizado por el Estado y aquí voy a decir algo que a mí me parece importante. Tiene su fuente no en el derecho internacional, tiene su fuente en la Constitución de cada Estado. La Corte le dice a los Estados que deben operar con el control de convencionalidad de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno. ¿Qué está diciendo? Está diciendo reconociendo que hay la jurisdicción doméstica o exclusiva de los Estados en este aspecto. Y los Estados a través de la Constitución establecen, le dan un valor a los tratados y entre ellos el Tratado de Derechos Humanos. Particularmente le dan un valor. Algunas Constituciones le dan un valor supraconstitucional, otras le dan un valor supralegal y otras le dan un valor legal igual a la ley. Es la Constitución la que establece la fuente. Y lo que es importante si en la Constitución la Constitución puede ser modificada por el Estado y por lo tanto en última instancia queda voluntad del Estado. El que corona está sobre el coronado decía mi abuelo. Pero aquí está diciendo la fuente es la Constitución y la Constitución depende del Estado no depende del derecho internacional. De manera que el control que haga el Estado control de convencionalidad es un control que va a ser determinado por la Constitución del Estado respectivo y que puede variar de Estado a Estado. Pero además se aplica al respecto como ya lo dijo el profesor antes a todos los tratados no solamente a los tratados de derechos humanos. Todos los tratados. ¿Por qué? Porque sea que se siga la teoría de Jiménez de la Leche que sea la de otro el hecho es que forma parte del ordenamiento jurídico nacional respectivo. De manera que el control de convencionalidad es como natural. Usted tiene que respetar la Constitución. Usted tiene que respetar las leyes. Eso es lo que le dice la Corte. La Corte no está diciendo que no respeten la Constitución ni las leyes. Tiene que respetarla. Entonces, de manera que si tiene que respetar la Constitución ni las leyes tiene que respetar lo que ellas digan respecto a los tratados. Y hoy día casi todos están diciendo qué valor tiene el tratado todas las Constituciones. El punto es ¿qué sucede si el control de convencionalidad conduce a un resultado que distinto al control a lo que conduce conduzca el control de constitucionalidad? Obviamente, yo creo que la práctica lo indica, en ese caso el juez nacional o el órgano nacional porque esto se aplica a todos los órganos del Estado. Todos tenemos que obedecer las leyes. Todos tenemos que obedecer la Constitución. ¿Qué va a seguir? ¿La Constitución o la Convención? La práctica indica que seguirá la Convención. Y el control, habrá una preferencia sobre el control constitucional frente al control de convencionalidad. Eso me indica a mí la práctica hasta el momento. Y es por eso, por todas razones, que el control que realiza el Estado, el control de convencionalidad que realiza el Estado, lo realiza antes de que un caso llegue a la Corte y es preventivo. En definitiva, el Estado puede decir en un momento determinado ¿saben qué? Voy a violar el derecho internacional o la obligación internacional. Esto es algo similar, siempre lo decía yo en mis clases, cuando los muchachos van a buscar a la muchacha para salir de farra el día viernes en la noche, farra decimos, salir de fiesta. Y va apurado y llega a la esquina, hay un semáforo y está en luz amarilla y entonces mira para un lado, no hay un auto, mira para el otro, no hay auto, mira para el frente, no hay policía y atraviesa. Se arriesga, pasa con luz amarilla y después viene la roja. Se arriesga. Si no hay policía, no hay un error, pasa, pero eso va a poder un policía o puede chocar. Los Estados hacen lo mismo a nivel internacional. Lo mismo. Los Estados se arriesgan. A veces se dice prefiero violar antes que hacer, violar el derecho internacional antes que esta otra cosa. Y eso pasa al campo de la política y no al campo del derecho. Con esto quiero decir que es un tema no solucionable desde el punto de vista del derecho. Que el derecho no soluciona todo a todo esto. No soluciona todo. El derecho es incapaz de abarcar toda la vida. Y gracias a Dios que no lo abarca porque si no no tendríamos nada que hacer ni los legisladores ni los jueces. Estaría todo muy claro. El segundo control de convencionalidad que considera la Corte es que la resolución del caso de aseguración de cumplimiento de sentencia en el caso Germán es el que realiza la propia Corte. Y esto lo realiza sobre la base que es muy importante de que en derecho internacional no existe una norma similar a lo constitucional. Esto no hay que olvidarlo. Los tratados son todos iguales. No hay tratado superior a otro. No hay un tratado constitucional, un tratado ley orgánica, un tratado reglamentario, no. El tratado sirve para celebrar un contrato como para sacar la Carta de las Naciones Unidas. Todo eso. No hay uno. Lo que sí hay es que unas normas como las Just Cogent que son muy pocas, ¿no es cierto? Tienen una preeminencia de aplicación. Pero no hay una estructura como el orden interno. Por tanto, aquí no hay una norma que nosotros digamos hay un tratado internacional que dice tal cual cosa. No. Las normas sobre responsabilidad internacional del Estado e incluso las normas sobre derechos de los tratados establecen lo que ya he dicho que ningún Estado puede invocar su derecho interno para dejar de recupir una obligación internacional. Esa es una norma. Otra norma el pacto a su observanda. Otra norma que los tratados deben interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente de sus términos de acuerdo al contexto de los mismos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Y estas cuatro reglas tienen que ser aplicadas armónicamente. a ellos agrega que el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana sobre derechos humanos el primero y ya se ha hecho referencia es el que establece la obligación de los Estados de respetar los derechos y de hacerlo respetar eso es importante y de hacerlo respetar el Estado es juzgado porque no hace respetar los derechos humanos y el 2 la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter necesaria para que estos derechos tengan plena aplicación. De manera que la competencia de la Corte para pronunciarse sobre el control de convencionalidad o aplicar el control de convencionalidad es total. ¿Por qué? Porque además la Convención establece que el fallo es obligatorio para el Estado parte del caso y en lo que se refiere a las opiniones consultivas es carácter preventivo porque es general no es referido a un caso en cambio en otro es referido a un caso concreto. ¿Qué sucede si finalmente no se sigue el Estado no le hace caso a la Corte no cumple con el control de convencionalidad que haga la Corte pero la base de estas normas? Pues no hay solución el asunto pasa a ser político. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que la Corte debe informar anualmente a la Asamblea General de la OEA incluyendo una referencia a los Estados que no han cumplido los fallos y con recomendaciones sobre el particular. La Corte hasta ahora ha informado de este Estado no ha hecho recomendación alguna porque la Corte con una buena decisión decidió incorporar en su reglamento el sistema de supervisión de cumplimiento de sentencia. Entonces es una norma reglamentaria no es convencional pero hay que hacer riesgo muchísimo porque obliga a los Estados y a las víctimas conversar frente a la Corte sobre el cumplimiento de sentencia y eso ha sido un incentivo para que los Estados cumplan la sentencia que siempre es complicado porque no decimos el Estado falló aquí o allá sino que se le dicta un montón de medidas que son de difícil implantación. Finalmente para no la llame mucho yo quisiera decir que en esta materia soy súper optimista porque yo creo que todo esto hay que analizarlo de acuerdo no al derecho internacional ni siquiera al derecho nacional sino al tipo de sociedad que regula uno y otro. El derecho nacional regula una sociedad jerarquizada piramidal en que están las autoridades están bien jerarquizadas previamente establecidas normalmente el derecho está jerarquizado por las normas constitucionales superlegales etcétera hay un monopolio del uso de la fuerza está la obligación de comparecer ante un tribunal si cualquier ciudadano es demandado o querellado todas características que no rigen en la sociedad internacional no hay una jerarquía del poder establecida por el derecho ayer era Europa luego Estados Unidos luego Estados Unidos y Unión Soviética ahora Estados Unidos y China y no sé qué más va cambiando la estructura del poder no está jerarquizada ya les dije que no hay jerarquía en materia normativa en materia jurisdiccional para llevar un Estado a un tribunal hay que tener el consentimiento de ese Estado dado antes o después pero dado tiene que haber consentimiento si no no se puede y más aún para cumplir la sentencia en el caso nuestro es el propio Estado el que la debe cumplir y nosotros tenemos como que hacer este tipo de presión de otro tipo para que la cumpla en ese cuadro tan pesimista que no es del derecho es de la sociedad que regula ese cuadro hemos avanzado enormemente en ese cuadro uno dice por Dios que se ha hecho cosa por Dios que es bueno que hayan algunos Estados que hayan aplicado y ejecuten la sentencia o no es bueno mirar la mitad del vaso lleno no el vaso vacío porque siempre habrá una parte de lo vacío para terminar y es que cuando uno enseña derecho internacional y lo trata de aplicar la verdad es que uno se encuentra con el derecho puro desnudo desprovisto de toda otra solemnidad que no sea el mismo el derecho vale no por la fuerza que lo hace ejecutar sino por la fuerza de la razón muchas gracias aplausos